hola 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 como están amigos y amantes de la barbería en este vídeo le trae le traigo como ajustó las cuchillas como hago el trabajo con la cuchilla para que me queden al ras y corten y corten corten bien sin necesidad de usar una trimel pueden hacer todo con su máquina con una sola máquina sin necesidad de usar trimel con la modificación que le voy a hacer la cuchilla de por si vienen así señores miren vienen así así es que vienen las cuchillas de por sí entonces lo que hago es flojo los tornillos ya en esta ocasión lo tengo un poquito flojo los flojos aprieto un lado un solo lado verdad lo aprieto fuerte dejo el otro dejo el otro así dejo el otro flojo entonces lo que hago el que deje flojo bajo un poquito porque se pueden mover mi decisión notan de que hay su entonces lo que hago la bajo un poquito un poquitito más de la línea cuando los cuando miran y aprieto cuando uno mira la máquina por un ojo se ve cuando salen sobresalen ve ahí están ya al ras ahí miren la palanca igual está subida toda y ahí está al ras ven ahí está el ras la máquina entonces esta es la forma en la que yo la modifico no le hago más nada simplemente eso ahí me corta al ras es tan tal que lo paso a mi piel y no no me corta no me hace no me se marca se marcan de corte como acostumbran a como no acumulan a ser algunos valveros porque tienen la cuchilla muy arriba pero no la tienen al ras entonces vuelvo y explico vuelve a pleno los tornillos verdad tan flojo los tornillos Bajo uno. Tengo la palanca arriba. La palanca siempre tiene que estar arriba para que sepan. Agarro y aprieto un solo lado. Aprieto un solo lado. Fuerte. El otro lado que me queda aflojo lo subo. Lo subo y busco que esté parejo a la cuchilla. Parejo o un poquitico, un pelín, solamente más para abajo. ¿Qué hago? Aprieto ese lado. Bien fuerte. ¿Verdad? Ahí. Entonces el otro aparentemente de una vez coge su forma. Ven, solamente aflojo un tornillo. A veces lo tengo que hacer los dos por los dos lados para ajustarla bien. Para que tengan más precisión, para que no me vayan a quedar uno más alto que otro. Ven. Ven cómo está. Ahí está, hasta arriba, al tope. Tienen la palanca arriba. Ahí, si hacen ese trabajo así, yo les aseguro de que no va a cortar al cliente. No lo va a maltratar. No le va a hacer daño. No le va a hacer esa marca roja desagradable que se ve. Ni votará. No lo lastimará definitivamente con esto que le expliqué. Entonces, si ustedes quieren que la máquina esté así, al ras, ustedes lo que tienen que hacer es lo que yo les dije. Este video me lo han pedido mucho y ahí se lo hice para aquellas personas que les interese. Muchas gracias. Recuerden de suscribirse y darle like. También les pido que compartan los videos. Y me siguen en las redes Instagram y Facebook. HC Barber Show. Igual como el canal HC Barber Show. Entonces, bueno, este era el video que les traía. Muchas gracias. Se despido de ustedes. HC Barber Show.